Bienvenidos a No Me Digas, donde se prueban los mitos contra los hechos. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Pablo de Forward. ¿Cómo que Forward? Yo soy de Dallas, compad. El tema de hoy, VIH y el SIDA. Primer pregunta, el VIH solo lo contraen los drogadictos y los homosexuales. Eh, sí, así es. ¡Hombre, Pablo! ¡Esos son mitos! 84% de contagios de VIH vienen de relaciones entre hombre y mujer. Segunda pregunta, ¿es falta de respeto hablar del sexo y del VIH con tus papás? Sí, pues es que eso da pena, hombre. ¡López! Hablar del VIH está bien porque la familia siempre apoya. Sí, eso sí, siempre apoyamos. Última pregunta, 23% de diagnósticos nuevos de VIH son latinos. ¿A poco? Sí, muchos latinos piensan que no están a riesgo, pero en realidad son una de las poblaciones más vulnerables. Ah, me salió bien. Ya acabamos con los mitos, ahora podemos detener el VIH. Para más información sobre el VIH y el SIDA, vayan a la red isvana.org slash que tengamos VIH. Hasta la próxima raza, aquí en desmadre.com. ¡No me digas!